Conocí un montón de mujeres En mi cama durmieron algunas Engañadas que me fueron fieles Porque solo pensé en aventuras Cuando pude creer y con locura A ninguna le di mi ternura A la que me dejó alguna huella Con cariño le hice unos besos Por eso he buscado de todas Disfrutando el placer de sus cuerpos Pero no encontraba ninguna Para dedicarle mi último beso Pero en la taberna Ya tengo unos días Y a muchas botellas de vino tomé Y cuando termino con cada botella Me he ido en el fondo con algún querer Creo que la muerte La que me persigue Con mi último beso la conquistaré Bendita mujer Con cariño le hice unos besos Por eso he buscado de todas Disfrutando el placer de sus cuerpos Pero no encontraba ninguna Para dedicarle mi último beso Pero en la taberna Ya tengo unos días Y a muchas botellas de vino tomé Y cuando termino con cada botella Me he ido en el fondo con algún querer Creo que la muerte La que me persigue Con mi último beso la conquistaré Con mi último beso la conquistaré La que me perscame